Música 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 En el quinto lugar sindicato, y por favor a los políticos, el último lugar. La punta que no la veo. En lo que comentamos antes, primero las pancartas. La punta que no la veo. La punta que no la veo. La punta que no la veo. Queremos una vivienda digna. Queremos acceso a la vivienda. La punta que no la veo. 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 La punta que no la veo.